sábado pero qué crees no cualquier sábado en sábado delicioso mira nada más no se te antoja y no es un sábado súper rico por eso le llamamos onek que sonek vamos a ver qué sonek a lo largo de este tema vamos a ver por qué le pusimos onek bien este mandamiento que es el número 27 de acuerdo con el orden secuencial que llevamos corresponde precisamente al cuarto del decálogo que es el shabat y es muy interesante analizarlo porque vamos a continuar con esta tarea que llevamos de investigar si por fin son 613 o son menos o son más lo cierto es que a nosotros ya que llevamos aquí un desfase importante de cuatro mandamientos porque mira conseguirá el shabat que es al cuarto del decálogo se deriva de el texto de éxodo 28 al 11 para nosotros en orden secuencial el 27 y para la secuencia que lleva rambán pues es el 31 y el 32 pero vamos a ver por qué son dos ahí y es que dice aquí que estos son dos mandamientos para rambán que es dice consagrar el shabat con palabras y también el 32 dice no hacer ningún trabajo en shabat esto claro está que para nosotros pues solamente es el sábado no y éxodo 28 al 11 acordarte del día del reposo para santificarlo entonces vamos a ir viendo que quizás por ahí va se va a tratar el asunto de por qué vamos a llevar un pequeño desfase pequeño con cuatro ya no es tan poquito bueno bien vamos a empezar con esta palabra de shabat 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 para enterarnos de esto fíjate que al español shabat derivó directamente lo que es sábado bien shabat entonces decimos que derivó al español directamente en sábado pero para el inglés fue saturday se aleja mucho de lo que es el significado de sábado porque saturday acuérdate que es dedicado a saturno pero el sábado que viene directamente de shabat no significa esto sino otra cosa bastante diferente y vemos que derivan una shin una vez de una tap y este shabat significa ni más ni menos que descansar o cesar un texto para ellos éxodo 23 12 y dice aquí dice trabajar seis días pero el séptimo día reposarás por eso lo pusimos en ese ovalito para que descansen tu buey tu asno y recobren sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros como queda entender que para que tus herramientas de trabajo estén bien afiladas no prácticamente entonces vamos a ver aquí ejemplos de esto génesis 22 y acabó dios en el día séptimo sobre que hizo y reposó el día séptimo de todas obra que había hecho en la mayoría de las veces cuando vemos el texto hebreo aquí en reposo es shabat asimismo 8 22 del génesis dice todavía serán todos sus tiempos de la tierra la cementera y la ciega y el frío y el calor verano e invierno y día y no cesarán entonces dónde está ahí en ni más ni menos que en cesarán ahí está la palabra shabat perfecto entonces vamos a considerar este otro texto éxodo 12 15 siete días comeréis panes y levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas si lo lees todo dice ay dónde está aquí shabat acuérdate que es reposar o de cesación hay un fenómeno aquí donde necesariamente se tiene que reposar cuáles exactamente para que caigan las levaduras en una masa esa masa tendrá que estar en reposo por lo tanto nuestro reposo de shabat es esto no se te antoja bien como que ya vamos entrando al término o neck y dice aquí y se haya 58 13 importantemente dice si apartarás o si apartas tu pie por respeto al sábado pero y se haya 58 13 versión actualizada si apartas tu pie por respeto al sábado para no hacer tu capricho en mi día santo si al sábado llamas delicias consagrado al señor y glorioso y si lo honras no siendo según tus propios caminos ni buscando tus propias conveniencias ni hablando tus propias palabras quisimos leerlo en esta versión actualizada porque estamos un poquito más clarito y ahí vemos una un sí este sí que significa como un condicionante no entonces vamos a ver que esta se desprende de dos letras una palabra de dos letras que son bigramatón que es una alef y una amen final y se lee como in alguien que lo leyera en inglés diría que es hay no es in y es una cláusula condicional entonces vamos a ver aquí otro texto génesis 4 7 y dice aquí en esta versión si tú haces lo bueno yo te aceptaré pero si haces lo malo entonces el pecado te estará esperando para atacarte te quiere dominar pero tú debes dominarlo a él donde está la condicionante exactamente en sí sí cuando le pones la condición a tu a tu niño si haces esto va a ganas esto otro no muy bien entonces y hay otro sí exactamente qué bueno que lo observaste entonces una cláusula condicional vamos a ver que hay una una consecución de de efectos y en esas cláusulas condicionales va una negociación cierto o no entonces y se muestran efectivamente alternativas y puede haber a venir pueden venir intereses u opciones porque dices bueno me combino no me combine qué opciones tengo y también por supuesto debe de haber una legitimidad compromisos comunicación si una relación todo eso va a englobarse en una negociación según los expertos de algunos lugares que de mucha fama dicen que toda negociación debe de considerar esos siete elementos alternativas intereses opciones legitimidad compromisos comunicación y relación vamos vamos a ver qué que hay de todo eso y dice aquí de vuelta si apartas tu pie por respeto al sábado de acuerdo con el 6 y 58 13 entonces viene aquí las alternativas dice estas son las posibilidades para retirarse de que dispone cada parte si no se llega a un acuerdo entonces este si no me muestra las opciones simplemente una alternativa no negocio y me voy si entonces hay dos alternativas en este se aparta su pie por respeto al sábado cuáles son una transitar tu ciclo de vida como cualquier ser vivo si es muy importantemente sea en en esta vida tenemos esas dos opciones transitar la vida cumples tu ciclo fisiológico de nacer crecer y reproducirse como lo vemos aquí y que más y morir precisamente pero hay una segunda que es trascender que es nacer crecer reproducir y puede ser morir y aquí hay una consecuencia en ese morir hay una una esperanza que es volver a vivir transformado en lo que llamamos resurrección o bien puede venir después de esa etapa de morir o no morir una transformación según el momento en que estés viviendo muy bien entonces dice aquí intereses va enfocado al ofrecimiento de trascender exactamente mira yo pues estoy delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal de autonomio 30 15 exactamente y luego no te pongas triste espérate tantito y dice aquí a que seas tú un protagonista y no solo ser uno más escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente si deuteronomio 30 19 y por supuesto con con esa esperanza que te puede llegar de ser un protagonista pues por supuesto que vas a estar tranquilo va a ser tu sueño agradable si entonces qué opciones tenemos dice el creador en isaias 1 18 muy claramente venir ahora razonemos dice el señor aunque vuestros pecados sean como la grana como la nieve serán emblanquecidos aunque sean rojos como el carmes y como blanca lana quedará ese será el resultado es lo que te dice el creador entonces ahí dice razonemos si entonces sacamos esta para la palabrita de razonemos y en otras versiones dice vengamos vengamos a cuenta por y por consiguiente es importante romper la idea de que podemos imponer nuestros caprichos al todopoderoso es decir el todopoderoso es el que está con las el tablero están los elementos del tablero del juego de la vida y él es el que pone las reglas así es que no nos pongamos al tú por tú simplemente o le entramos o no le entramos y dice aquí y no conocieron que yo los cuidaba o seas 11 3 muchas veces la gente no se da cuenta que pues efectivamente estamos en el tablero en el tablero del de este juego de la vida y este tablero de quien crees pues es de dios si entonces este imagina cómo debe de ser una negociación sin proporciones si entonces ahí vamos a ver a un hombre que va a querer negociar con ella si quien es ella y vamos a ver poniendo a tu alcance la relación en esta analogía solo y únicamente que crees tu bienestar si entonces aquí está un papá y está negociando con su pequeñita si imagínate así el eterno contigo cuáles son las características de un buen negociador dice aquí un conocimiento número uno en la aviación se dice que volar es opcional pero aterrizar es obligatorio si entonces tú sabes si te avientas en el avión si subes o no subes ahí es cuando tienes dos alternativas pero cuando tienes que bajar no hay otra otra alternativa y dice si vuelas tienes que aterrizar a las buenas o a las malas el negociador debe conocer el tema para aterrizar en la realidad con precisión y así poder negociar sus ideas con solidez y no defenderlas con violencia hay que pensarle bien otro dos empatizar ponerse en el lugar del otro a la empatía constituye un regalo emocional a quien nadie es indiferente y por tanto es la distancia más corta para transmitir un sentimiento muy importante esto si entonces este quiere ser un buen negociador una persona que que diga salí con buenos resultados pues tiene empatía tantita no y dice aquí maya angelo afirmaba he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste olvidará lo que hiciste pero que crees nunca olvidará como la hiciste sentir mucho ojo mucho ojo esa persona con la que hablas si la hiciste sentir triste ay de veras es complicado esto es mejor que tu relación con los demás sea para que el otro se sinta se sinta bien por lo tanto el otro elemento va a ser el número tres que le llamamos paciencia dice es poseer habilidades de comunicación en algo que no nos ha enseñado en la escuela no lo hemos aprendido en la escuela ni la universidad preguntar y escuchar muy importante esto entonces James C. Collin escribe en Good to Grid que esto que viene siendo de que debemos de ir de bueno a excelente y ahí vemos que hay que tener comunicación dice que para triunfar hay que tener como objetivo saber preguntar y saber escuchar porque no hay cosa que nos guste más que sentirnos escuchados entonces en una negociación que te quede todo clarito y en esta negociación con Dios pues pregunta pregunta que nadie calle tus interrogantes si y dice aquí y no hay cosa que hagamos peor que no escuchar escuchar por otra parte quien sabe preguntar sabe ir del qué al por qué y al para qué y por tanto puede llegar a las motivaciones profundas del ser humano entonces mira nada más aunque aquel use megáfono pero que me lo hable con claridad muy bien entonces dice aquí cuatro en esta negociación tiene que ver un resolutivo en situaciones de bloqueo es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad y ello requiere capacidad de liderazgo para entender el problema sin olvidar que para liderar a los demás uno ha de ser capaz de entenderse a sí mismo es decir si se te viene una problemática llámale como gustes problemática no te abogues en ella encuéntrale una solución te llega a la oscuridad pues ponen una velita y punto cinco en esa negociación debe de haber firmeza estar seguro de uno mismo para utilizar la fuerza del argumento y no el argumento de la fuerza ello obliga a salir de la zona de confort y crecer un buen negociador tiene claro que no se trata de ser el mejor sino de ser mejor eliminando él cada día para negociar hoy y lo que no supo negociar no se supo negociar ayer entonces este mucho ojo mira en esta imagen que ves un corderito que si puede estar con un león como liso pusieron de pequeñitos pusieron los elementos necesarios para que esto se dé se puede porque todo se logra con con firmeza entonces aquí muy importante anida en tu mente que tienes un un padre muy importantemente hay veces que ya no tienes a tus padres de línea de linaje de tus ascendencia de tu ascendencia pero que crees tienes un padre y es el todo el todo poderoso que extiende su amor y su misericordia que se escuche bien extiende su amor y su misericordia y mucho ojo mucho mucho ojo vamos a rodear esto porque esto bueno lo vamos vamos a recorrerlo hacia arribita para que para explicar lo siguiente entonces esto que vimos aquí que se extiende su amor y su misericordia que crees se gana con que crees con empatía con el eterno si no tienes empatía con el eterno definitivamente creo que la negociación ya no puede continuar porque dice claramente allá en hebreos que el que se acerca a Dios cuando menos tiene que creer que él existe entonces de Deuteronomio 5.10 dice y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos que te quede muy clarito esto y este otro texto del 7.9 de Deuteronomio y la misericordia a quienes que crees a los que le aman y guardan sus mandamientos entonces tiene que haber una empatía si tú estás en una parte y el otro que está negociando contigo quien es ese es el eterno si entonces hay que ganarnos su misericordia y su amor entonces como buenos negociantes hay que entender esto entonces por fin que es Onek que es Onek Onek vamos a ver fíjate esto es importante porque así empezamos el tema y es un es un tegramatón efectivamente una Ayin una Nun y una Gimel y que crees significa agradable significa deleite significa exquisito y se te metes a estudiar la palabra de Dios que crees exquisito es es el eterno chécalo con Job 2226 si que crees el sábado también es exquisito si y que crees todos los mandamientos del creador también son exquisitos y que te hacen que seas una mejor persona y que te perfiles precisamente a ser el excelente negociador para una vida eterna una vida llena de bendiciones y que te habrá de apoyar ayudar en tu desarrollo familiar en tu desarrollo como alumno en tu desarrollo como trabajador en tu desarrollo como empresario en todo momento te va a ayudar el eterno solamente hay que agregar que tiene que haber empatía con el eterno que Dios te bendiga que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga